Se vive anticipadamente, nosotros tenemos un índice barrial de precios que llevamos adelante con nuestra organización, con nuestro instituto de investigación todos los meses y la realidad es que el bolsillo de quienes menos tienen se ve muchísimo más afectado por esta inflación, por esta subida, por esta escalada del dólar que también genera una remarcación en los precios porque también los sueldos y el salario mínimo vital y móvil ha quedado muy atrás de los precios y lo que se ve principalmente en el barrio, en el territorio es que los minimercadistas, los almaceneros, los verduleros, la gente que está en el día a día tiene que remarcar siempre un 2, un 3% más y eso lo hemos visto, seguimos viendo hace muchísimo tiempo, entonces los índices que marca el INDEC alrededor del 5% de inflación total, nosotros en la canasta básica alimentaria que está en un 6, lo estamos viendo en un 7, en un 8% siempre todos los meses con un 2 o 3% más de inflación lo que lleva a tener menor capacidad de compra. La adquisición de los productos no es la misma que tienen los grandes medios y cadenas de producción, entonces siempre van a conseguir un poquito más caro y estar tratando de llegar, diríamos, a adelantarse a lo que son los precios o los cambios de los precios de los que generan la remarcación, que son los hipermercados, los distribuidores, y en eso también entendemos de que la realidad para salir a buscar la mercadería del barrio, y bueno, no se la llevan a cada uno de los locales, hay que seguir a buscarla, hay que gastar más, y todo eso también se suma a los precios finales. Y obviamente que quienes no pueden ir al hipermercado compran en negocio de cercanía, quienes se ganan la plata día a día compran en la esquina, y además hay un nivel de solidaridad muy grande en esta cuestión de que cuando se prepara la olla, los almaceneros, los verduleros, los carniceros del barrio, siempre hay algo que deberíamos poder llenar la olla lo más alta posible y que digamos que está restando al final. Nuestros vecinos y vecinas en los barrios de la situación van y le compran a ese mismo almacenero que después colabora. Aparte de tener dentro de nuestro instituto de investigación sobre la medición de los precios de la inflación de la canasta básica alimentaria, también tenemos un indicador familiar de acceso a derechos con este mismo instituto, donde estamos haciendo este relevamiento hoy y tenemos hasta el 6 de agosto, luego haremos una recopilación de datos y haremos una presentación nacional para avanzar sobre estos derechos que se están vulnerando. El acceso a la alimentación ha cambiado bastante, sobre todo de finales, nosotros hacemos alrededor de los últimos 6 meses la pregunta, y la verdad que carne prácticamente no se consume, carne vacuna. Ni hablar de las primeras marcas, se ha cambiado mucho de primeras marcas a segundas, terceras opciones, y en algunos casos han tenido que reducir las porciones que consumen los adultos, los niños por suerte, por suerte digo entre comillas, porque si le alcanza a los niños quiere decir que a un adulto no le está alcanzando, han tenido que reducir las porciones o muchas veces han tenido que saltearse la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!